Hola, soy Lulujiner. En esta ocasión me gustaría darte algunos consejos sobre cómo desarrollar la creatividad de tu hijo. Desde muy pequeños, los niños van descubriendo el mundo que les rodea, los espacios, los objetos y las personas. Siempre quieren curiosear y experimentar absolutamente todo. Además, constantemente se inventan soluciones para resolver los problemas que se les van presentando. También usan su creatividad para conquistar el mundo, al tiempo que crecen, aprenden y se expresan. Estas son algunas ideas que te pueden ayudar a desarrollar la creatividad de tu pequeño. Los niños suelen darle a los juguetes los usos más diversos, cosas que tú ni te imaginas. Como papás, hay que tratar de participar en el juego con nuestros hijos y nunca quitarle su espontaneidad. Los niños son muy ocurrentes, muchas veces sin querer. Seguramente te ha pasado que tu hijo te sorprende con algunas preguntas o razonamientos que no te puedes imaginar. Bueno, pues el lenguaje es un campo de experimentación muy bueno que nosotros tenemos que aprovechar. Hay que platicar mucho con nuestros hijos, escucharlos y ser tolerantes con ellos. Hay que animarlos a improvisar, a encontrar, por ejemplo, finales diferentes para los cuentos o las historias de siempre. Fomenta las manualidades. Es bueno que tengas a su alcance plastilina, cera, papeles, pinturas de colores, cartulinas, en fin, todo tipo de materiales con los que tu hijo puede dar rienda suelta a su creatividad. Debemos enseñarlos a moldear, a recortar, a pegar, pero siempre deja que tu hijo sea el protagonista, que él tenga la iniciativa. Si tu hijo se pone a pintar, no tienes que corregirle esos rayones o esos dibujos que no tienen ni pies ni cabeza. Su creatividad tiene que ser divertida, lúdica, libre. Los papás solamente tenemos que darles el espacio, los materiales y el tiempo para que ellos jueguen y dejen libremente su imaginación. El juego creativo no se lleva bien con la obsesión de algunos padres por el orden y la limpieza, sobre todo cuando se trata de niños pequeños. Los niños creativos necesitan que sus papás también lo sean, que sus papás sepan jugar e imaginar y que no se enojen cuando algo se ensucia o se desordena. Trata de encontrar un equilibrio sano con los límites que le exiges a tu hijo. Está perfecto que no lo dejes pintar en las paredes o en los muebles, pero tampoco lo llenes de prohibiciones y de advertencias todo el tiempo. Así lo vas a dejar sin ganas de experimentar su lado artístico y creativo. Pasar horas frente a la televisión, por supuesto que no es una buena forma de estimular su creatividad. Algunos programas sin duda pueden ser muy educativos, pero la televisión en exceso no fomenta la creatividad, la exploración ni la imaginación de tu hijo. Soy Lulu Giner y recuerda, la mejor forma de educar es siempre a través del ejemplo.